Diminuto planeta azul Seguimos en este semáforo, además saludando de inmediato a nuestra invitada, la coordinadora de la Red de Acción en Plaguecidas Chile, María Elena Rosas. María Elena, ¿cómo estás? Buen día, Diana. Buen día a todos los que nos ven y escuchan este programa, Semáforo. Gracias por conectarte con nosotros, con nosotras en esta jornada de viernes. Y al parecer con un tema que ha ido teniendo algunas decisiones en el camino. Primero, había una publicación ya en el diario oficial por el Ministerio de Agricultura sobre semillas tradicionales, en donde produjo ahí, o llamó a unas luces de alerta por los alcances que podría tener alguno de los puntos de esta resolución. Pero que tengo entendido, finalmente se ha puesto una suerte de congelamiento de lo que tenía esta normativa. Pero, vayamos por parte, ¿cuáles eran los puntos que con esta publicación a ustedes los llamó a dar estos comunicados públicos de preocupación? Bueno, nuestro rechazo a esta resolución se debió fundamentalmente porque sacaba al intercambio de semillas tradicionales del ámbito del derecho consuetudinario, es decir, de la práctica ancestral. Y con eso se estaba, esta decisión en la práctica, al sacarla de este derecho, la consideraba como una práctica cualquiera, una práctica económica cualquiera, como se norma, digamos, cualquier actividad comercial, y por tanto la sacaba de ese ámbito que tenía hasta ahora del derecho consuetudinario y por tanto hacía caducar de facto ese derecho. Y la convertía en cualquier, la actividad del intercambio de semillas tradicionales en cualquier, como cualquier actividad comercial, al normarla. Sí. María Elena, y además también ustedes, por ejemplo, hablaban, porque eran varios puntos, no eran pocos, sobre también el tener una suerte de registro de guardadoras o de guardadores con datos ahí personales, además en un marco en que en otras ocasiones hemos podido conversar con ustedes, con la red y con otros actores de una industria que es de bastante monopolio, de transformación de semillas, o sea, hay un escenario que antecede a cuando uno lee o cuando ustedes leyeron los detalles de esta normativa. Bueno, sin duda, detrás de esta normativa, que en la primera parte parece tener buenas intenciones, pero cuando ya se empieza a normar, cambia radicalmente. Y como te digo, saca del derecho consuetudinario, y eso es grave, sumamente grave, y de ahí vienen una serie de restricciones, divisiones entre guardadoras que se inscribirían y tendrían una suerte de carnet para poder intercambiar semillas y otras que estarían fuera, por decirlo así, de la institucionalidad. Y eso cambia radicalmente lo que ha sido el intercambio de semillas por generaciones y que ha permitido que la semilla nativa, la semilla tradicional, sobreviva hasta hoy día. Bueno, y por supuesto que detrás de esta resolución estaban las grandes transnacionales agroquímicas y de la alimentación, que para ellos no les conviene que existan otras semillas y quieren imponer en el mercado las semillas que ellos manipulan, digamos, y que tienen patente. Y eso, de hecho, se ha estado viendo últimamente. Sin ir más lejos, por ejemplo, el tomate que se vende generalmente en los supermercados, es el tomate larga vida, es decir, el tomate que tiene manipulación, que supuestamente ha sido mejorado, pero ha sido mejorado para la comercialización, no para el consumidor. En cambio, las semillas nativas, las semillas tradicionales, están adaptadas localmente y son, digamos, representan una diversidad tanto biológica como cultural. Dentro de la declaración de ustedes también, por ejemplo, hacen referencia a que el gobierno cita como fundamento la ley de marco de cambio climático, pero ustedes agregan, no menciona algo evidente que está implementando un tratado comercial, como fue, sabemos, muy polémico el acuerdo de asociación Transpacífico TPP. Sí, bueno, esto ha sido una lucha desde décadas en donde se ha tratado de imponer esto de la semilla con propiedad intelectual, que no es otra cosa que la semilla con patente. Entonces, por supuesto que está enmarcado en toda una remitida que ha habido desde hace décadas para que la semilla y para que se legisle y además se quede dentro de la legislación chilena el UPOF 91, que es el acuerdo comercial de los productores de semillas, que agrupa a todos los productores de semillas, que son nada menos que Bayer Monsanto, Semini y también sus socios chilenos como Semillas Bayer y otros, que monopolizan el mercado de las semillas y quieren imponer, quieren sacar las variedades que no tienen patente e imponer su propio mercado de semillas, además de apropiarse de muchas semillas tradicionales al cambiarle una pequeña característica e inscribirla como, digamos, de su propiedad. Entonces, es toda una remitida que ha habido por muchos años y estos tratados de libre comercio también han favorecido y han traído, como quien dice, debajo del poncho, de paso la aprobación del UPOF 91. Nuestra posición ha sido desde siempre a esos tratados de libre comercio, sobre todo al Transpacífico, que es un acuerdo comercial donde no se ven para nada los intereses de los pequeños productores ni de los consumidores tampoco. María Elena, y claro, se conoce, no sé si en estas últimas horas, de esta suspensión de la aplicación de lo que se había resuelto, que se leía en el diario oficial del 9 de abril. Estábamos leyendo también, por ejemplo, algunas reacciones de Ana Muri, que reúne ahí también a mujeres desde el mundo de la agricultura, campesinos. Y se hacía referencia, claro, qué pasó con la participación, qué espacios hubo realmente de diálogos antes de llegar al texto que fue publicado originalmente en el diario oficial. El llamado para ustedes las deja tranquilas, que solo sea suspensión o es necesaria una revocación ya más formal. ¿Cómo ven lo que ha pasado con este cambio de escenario? Bueno, para nosotros es una suspensión y por eso nos mantenemos simplemente una suspensión porque ya avisan en el mismo tuit, porque ahora parece que se gobierna por tuit, o sea, avisan que van nuevamente a realizar otra normativa. No sabemos realmente cuál es la pretensión, o sea, si van a continuar con textos engañosos, creo que ahí nosotros no estaríamos disponibles para eso. Pero en todo caso, nosotros estábamos dispuestos y ya teníamos preparado un recurso de protección muy sólido donde impugnábamos esta resolución tanto en la parte, porque era arbitraria e ilegal y teníamos sólidos fundamentos para impugnarla y la íbamos a presentar el mismo día, o sea, el jueves 9. Y habíamos hecho una campaña con muy poco tiempo porque nos sorprendió. Esta resolución verdaderamente nos sorprendió. No sabíamos que se estaba redactando una resolución en donde participaba también AMPROS, que es la asociación de semilleros, donde está la industria semillera, que pensamos y creemos que no tiene parte ni parte en una resolución que tiene que ver con las semillas tradicionales. Y creo que fue tan fuerte la campaña de rechazo y en tan poco tiempo se pudo, digamos, alertar y lograr que la rechazaran campesinos y comunidades de pueblos originarios del norte, centro y sur del país. Cosa muy difícil, Diana, porque en tan poco tiempo lograr que gente está generalmente en los campos, que no está pegado a los celulares, ni tiene buenas conexiones, pudieron reaccionar como reaccionarios, reaccionaron en rechazo. Creo que eso fue tan contundente que obligó al Ministerio de Agricultura sacar una resolución que de facto, como te decía al comienzo, terminaba con este derecho conceptuidinario de intercambio de semillas, que es libre. Claro, porque es una tradición que está viva. Y esas comunidades, esas mujeres, esos guardadores, es parte de su cotidiano, además se dan instancias de intercambios hoy día. O sea, hay una serie de quizás realidades que a lo mejor no todo el mundo maneja, pero que es parte de la vida hoy de esas personas y que en el fondo influyen en esos productos, en esos alimentos, sobre todo en tiempos en que hablamos de la sustentabilidad, que hablamos de mejorar nuestra alimentación porque estamos enfermos por distintas cosas que consumimos y elaboradas. María Elena, ¿qué agregarías al cierre? Pensando ya en lo que se podría venir. Bueno, creo que tenemos que seguir alerta y cualquier nueva resolución de semillas tiene que respetar el derecho de los pueblos y de los pueblos originarios también y de huerteras y todo, para todos los que protegen y atesoran y reproducen e intercambian la semilla a seguir haciéndolo de forma libre. No normarlo. Sencillamente lo que deben hacer es reconocer este intercambio de semillas, pero no normarlo ni normarlo como cualquier actividad comercial. Eso te quería decir, pero además, ¿en qué soñamos nosotros? Porque estaba pensando en el programa anterior, nosotros soñamos en un mundo libre de tóxicos, de transgénicos, de semillas transgénicas, un mundo donde se puedan consumir alimentos tan buenos como los que existieron en siglos pasados, que fueron gracias precisamente a esta selección y atesoramiento que se hizo por parte de los pueblos originarios de la semilla nativa, la semilla tradicional. Pensemos por último nomás lo delicioso que es consumir un tomate. El aroma, el color, el sabor tan diferente. Un tomate de semilla tradicional. Eso es lo que nosotros defendemos, una alimentación de calidad. Agradecemos esta mañana a María Elena Rosas, coordinadora de la Red de Acción en Plaguicidas Chile. Primero, era la resolución que se había publicado, una serie de reacciones. Ahora, esta suspensión que habría informado principalmente por parte del Ministerio de Agricultura, que es la entidad sectorial, pero que tiene que ver finalmente con un gobierno. Así que le vamos a seguir la pista de todas maneras. María Elena, gracias como siempre. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes por informar. Que tengas muy buen día y buen fin de semana. Igual para ustedes. Y son seis minutos para las once de la mañana en este semáforo de viernes 10 de mayo de 2024. No se separe de nuestra sintonía. De hecho, a continuación, boletín informativo con Alexis González, que lo veo ahí preparado, dándonos toda la actualidad noticiosa. A las 13 horas, de hecho, en mi caso, nos reencontramos en la segunda edición. Gracias al equipo, a Francisco, a Camila, que hizo también ahí una aposta en los controles, a Jaime, a Tania. Buen fin de semana. ¿Ah? Sí, saludo a las madres. De hecho, Gabriela, que fue nuestra primera invitada, uno de los primeros saludos. Y a todo el equipo se traspasó ahí en la primera edición. Me sumo, me saludo. Que soy madre hace 21 años con mi hijo. Así que, que de hecho, me entregó un regalito, un beso, un abrazo esta mañana. Así que, para todas esas madres quienes han asumido un rol de madre, era bueno mencionarlo. Ahora sí, buen fin de semana. Hasta acá, el semáforo de hoy. Los esperamos pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección Patrimonio.